Hola, soy Ramiro Villarreal. ¿Cómo te viste hoy en el partido? Bien, creo que jugamos bien, tuvimos la pelota y fuimos mexicanos marcados. ¿Qué fue la virtud mayor que tuvo el equipo? Que tuvimos la pelota y siempre estuvimos predispuestos a ganar. ¿Qué sentís que le falta mejorar? ¿Cómo? ¿Qué sentís que tienen que mejorar? Y tenemos que seguir como estamos y por ahí meter más las que nos quedan porque este fue un partido accesible. ¿Tus goles, cómo los viste? Nada, bien, que llegaron gracias al equipo, no fueron por mí. ¿Le querés mandar un saludo a alguien? A mi familia, al Miguel y al Emiliano.